Este fin de semana se va a celebrar en Molina de Segura el Campeonato de España de Tiros para Ciego. Una modalidad no muy conocida y que desde luego sorprende a más de uno. El tiro para ciegos es una modalidad muy curiosa, ya que la gente a simple vista que no conozca el tema le puede sorprender que los ciegos se puedan dedicar a un deporte que requiere mucha precisión. Este campeonato van a venir en torno a 16 personas de toda España. Alguna de ellas ha sido campeón de Europa como Ager, que es un hombre que es vasco. Al final todo esto, como te digo, hay que fomentarlo bastante y estamos encantados de poder hacerlo aquí en la Federación Molucional. Espero que salga lo mejor posible, lógicamente, y si se puede batir algún récord, mejor.